Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Estamos en nuestro segmento de entrevistas saludando cordialmente a la licenciada Elitzine Espinel. Ella es rectora del flamante colegio menor de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenida licenciada. Conocemos de que ha habido una fusión de las entidades educativas antes conocidas como Manuel María Sánchez y Odilo Aguilar. Un gran colegio menor. ¿Cuáles son las expectativas que hay de esta fusión? Bienvenida. Muchas gracias. De hecho, el 26 de abril del presente año, el Consejo Universitario estableció la aprobación del colegio menor. Proyecto presentado por ambas instituciones con el carácter de fusión del ex colegio Odilo Aguilar y Manuel María Sánchez. Ahora, las expectativas que se tiene como un colegio menor de la Universidad Central son muchas. Pensamos que tenemos una responsabilidad social de responder frente a las expectativas de la casona universitaria y de la sociedad en general. Para convertirnos en un colegio, en un referente educativo, de tal manera que las propuestas innovadoras que se hagan a nivel educativo puedan ser proyectadas hacia otros estamentos o niveles. Ahora licenciada, ¿a qué se debió la fusión de estas dos entidades? Toda vez que conocemos que cada una de ellas tenía quizás su prestigio, su trayectoria y muchos años, ¿no? Desde luego. A partir del 8 de diciembre del 2010, que conocemos la opinión pública como un momento difícil dentro de las dos instituciones de la Universidad Central mismo, se conformó una comisión de reorganización. Dicha comisión, al establecer las recomendaciones, una de ellas era el que se mejoren los procesos en ambas instituciones y podía establecerse un mecanismo de fusión en las dos instituciones debido a que ambas cumplían el mismo objetivo. Entonces, no había razón de que haya dos instituciones con la misma función y más bien era un mejoramiento, inclusive, de los recursos, de aprovechamiento mejor de los recursos humanos, de los recursos físicos y económicos. Esa fue la intencionalidad de la comisión y ante lo cual las autoridades universitarias encabezadas por el doctor Samaniego, debo decirlo, hubo un apoyo total e incondicional a esta iniciativa de proyecto de fusión y por lo tanto fue presentado en el Honorable Consejo Universitario y de lo cual el 26 de abril se estableció ya el Colegio Menor, Universidad Central. Qué bien. Licenciada, un poco este colegio menor viene a agrupar también numerosos practicantes también de la Facultad de Filosofía como era antes o ya no lo es así? Bueno, la intencionalidad máxima que tiene el colegio menor es el de constituirse un colegio de práctica preprofesional a nivel universitario. ¿Qué quiero decir con esto? Que los estudiantes que están cursando las últimas carreras de pregrado puedan tener en el colegio menor un espacio para realizar sus prácticas preprofesionales a través de vinculación con la comunidad. Y de hecho, esto se establece entonces que la Facultad de Filosofía no es la facultad exclusiva para realizar las prácticas. Entonces, el año anterior que concluye mismo ya hemos tenido importantes acercamientos con algunas facultades y han intervenido ya cinco facultades en el colegio antes Manuel María Sánchez y Odilo Aguilar y ahora la expectativa es que podamos avanzar en estos convenios con facultades para que sea el colegio menor un centro de práctica preprofesional. ¿Qué facultades demás? Bueno, específicamente estuvieron trabajando aquí, además de la Facultad de Filosofía, estuvo trabajando Jurisprudencia con trabajo social, estuvo también la Facultad de Odontología, de Agronomía, la Facultad de Medicina y la Facultad de Ingeniería. Bueno, quizás ese mismo hecho de que esté a un paso de la Universidad Central del Ecuador garantice de que los estudiantes se acoplen de mejor manera a ese estudio universitario a veces exigente. Desde luego que sí, esa es la intencionalidad de que constituirnos realmente en un puente que se vincule con la Universidad Central y la Universidad Central a través de las facultades y carreras que también podamos apoyar en la formación del pregrado. Con también importantes retos para estos nuevos años y también para este año lectivo en el que empieza a regir también un bachillerato unificado, ¿no? Así es, desde luego. El proyecto en sí ya recogía mucho de la intención gubernamental, de la intención del Ministerio de Educación. Entonces, nuestro proyecto educativo ya considera esos elementos, lo cual ha permitido que pueda ser ejecutado desde el presente año con total normalidad y los maestros han estado trabajando desde el mes de abril del año anterior ya en estos procesos de elaboración de planificaciones, elaboración y secuenciación de contenidos, de tal manera que hemos podido establecer un trabajo considero muy importante y muy especial que se verán en el mediano y largo plazo los resultados. Regresando al tema de la infraestructura física, licenciada, vemos pues prácticamente que no ha evolucionado mucho en la infraestructura física. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, de hecho, siempre el presupuesto, el factor económico será limitante, pero al momento que se realizó la fusión, la infraestructura de ambas instituciones pasaron a ser del colegio menor. De tal manera que en lo que se refiere a aulas específicamente, estamos con cobertura total, entonces no hay problema en cuestión de aulas, pero sí es necesario que haya una intervención, lo cual se lo hará posteriormente, entiendo así, dependiendo de los recursos, vemos que la Universidad Central a través de las distintas obras que se están ejecutando está cambiando el campus universitario, ahora se le ve con una mejor condición, entonces yo estoy segura de que el colegio menor también será parte de esa transformación que tiene por iniciativa las autoridades universitarias. Muy bien, vamos a agradecer a la licenciada Elitsine Espinel, rectora del colegio menor de la Universidad Central del Ecuador por esta entrevista, y su mensaje también a los padres de familia y educando, para que confíen en estas autoridades de esta flamante entidad, Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador, con su mensaje, licenciada. Sí, desde luego, la propuesta de unificación de estas dos instituciones no tiene más que un horizonte, y el horizonte es proyectarnos como una institución que podamos vincular la práctica, el pregrado y una educación de calidad para los bachilleros. Es así, entonces, que el colegio menor se proyecta a la sociedad con una nueva imagen, con nuevas intenciones y con el reto, con el reto de constituirnos en una institución grande, sólida y de respeto a nivel ecuatoriano. Reiteramos el agradecimiento a la licenciada Elitsine Espinel, rectora del colegio menor de la Universidad Central del Ecuador, en esta entrevista aquí, en Punto Noticias. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Gracias.